Cajones, pisos, puertas, ¡de una! En este hogar vive nuestra descendencia Hay fiesta y música con ritmazo sin igual Es mi familia, con relación perfecta El mundo encantan con su brillo personal ¡Wow! No hay que olvidar, la abuela lleva el show ¡Wow! Los trajo aquí y a todos los cuido ¡Wow! Y cada año hay más bendición No es poca cosa, siempre digo yo ¡Sí! Esta es la familia Madrigal Hogar de mi gente Madrigal, ¡vamos allá! En donde todos son fantásticos y mágicos Soy de la familia Madrigal ¡Ya vieron son ellos! ¿Cuáles son los dones? Nunca me aprendo todos los dones Tranquilos, por favor ¡Ay, así se cambian y puse una de las cuentas de todo! ¿Cuáles son tus poderes? ¡Los que sabe hacer cada uno! Y por eso no deberías tomar café Mi tía Pepa, su humor aceite al clima Si está indispuesta, pues los tiempos raros son Mi tío Bruno ¡No se habla de Bruno! Podía ver el futuro Él desapareció Él desapareció ¡Oh! Ella es mi mamuleta y sin dudar ¡Wow! Con su comida cura todo mal ¡Wow! Sus guisos son remedios de verdad Esperen para impresionarse más ¡Má! Así es la familia Madrigal Hogar de mi gente Madrigal ¡Hey, ahí voy! Les sonará tal vez fantástica y mágica ¡Má! Soy de la familia Madrigal Dos tipos que amaban a los Madrigal Pues son un par de famosos Madrigal El tío Félix quiso a Pepa Y mi pa' quiso a Julieta Y así la abuela se hizo una abuela Madrigal ¡Así, así! Hemos jurado Abrir los brazos Y juntos merecer El gran milagro El pueblo vibra El mundo gira Esfuerzo y alegría Encenderán nuestros dones Y magia encendida Tendrán por generaciones Oigan, ¿cuál es la broma de culer la prima? Es que son muchas personas ¿Qué haces para no confundirse? Ok, 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 ok Hay muchos niños Aquí rompimos el hielo ¿Saben qué? Yo creo que es tiempo de otra ronda ¡Otra ronda! Dolores oye Hasta una aguja Camilo muta Antonio hoy recibe el don Mis dos hermanas Isabela y Luisa Una con fuerza La otra es perfección Con sus flores van a enloquecer Es la perfección de pie Es fuerza y real Son músculo y belleza sin par Sabrán mucho más de un madrigal Así es nuestra vida madrigal En donde todos son fantásticos y mágicos Somos así en la familia madrigal ¡Adiós! ¡Oh! ¿Pero cuál es tu don? ¡Ah! Me tengo que ir la vida de un madrigal Pero conocieron más de los madrigal No me permito ser tan autobiográfica Es solo un repaso sobre los madrigal ¿Qué no? Comienza la abuela y luego te apepa Que clima gobierna Mi mami Julieta tranquila te deja Con solo una arepa A mi padre Agustín Pues le pasa de todo más bien Me pidieron que contara todo Lo de mis hermanas y primos Mi primo Camilo que no se detiene Y que hará reír Mi prima Dolores Estando a lo lejos se puede oír Es el señor Mariano Y puede usted casarse con mi hermana Más debo decir que es un poco complejo Si ya hablé de más mil gracias Pues me debo retirar Familia asombrosa También formo parte de Mirabel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!